Respuestas de la ciencia ¿Qué es la conjetura de Goldbach? Hace más de 250 años, en la correspondencia entre Goldbach y Euler, surgió un problema denunciado tan sencillo que lo puede entender un niño, pero tan difícil que sigue sin estar resuelto. Demostrar si es cierto que cualquier número par es suma de dos números primos. Es la conjetura de Goldbach. Otras conjeturas famosas, como la de Fermat o la de Poincaré, han sido finalmente probadas, después de muchísimos intentos durante largo tiempo, pero no así la de Goldbach, que ha dado pie a profundos descubrimientos sobre los números. Como curiosidad, un ordenador puede descomponer muchísimos números pares, pero siempre un número finito, como suma de dos primos. Un antiguo alumno mío, Javier Arquero Avilés, del Instituto de Tarancón, ideó para ello un programa tan corto e ingenioso que se lo publicaron. Pero la conjetura sigue siendo un desafío a la capacidad de la mente humana. Fidel José Fernández y Fernández Arroyo, profesor titular de análisis matemático de la UNED. Radio 5.